en la mera playa del cuco en el cuco como andamos ya bien, bien fuleados andamos bien fuleados vamos a ir a caminar aquí a la playa a las 5 de la tarde las 5 de la tarde Puperri se está poniendo el sol la llave en el horizonte ahí en las playas las flores, verdad Puperri ya se está haciendo oscuro ya se está haciendo oscuro oíme que acordás que acordás donde tenemos el carro que acordás donde tenemos las sillas donde están las mesas aquellas balas verdes para el carro le podemos ir al otro lado y ahí tenemos el carro que chulada de playa tenemos aquí en el cuco ahorita que está el mar vacío podemos llegar hasta el esteromba Puperri podemos llegar hasta el esteromba allá puede pasar por la tortuga verde o hasta la tortuga más adelante más adelante más adelante yo creo que hay pasadas por los esteros por los esteros que chulada de playa señores que chulada de playa esta hora está fresco la mejor hora venimos para Puperri esta hora está fresco por la playa de tarde va que de tarde lo mejor venir a la playa como nos siente lo caliente como ya no se pone que ya no está caliente está bien fresco pero a vos no te gusta bañar en la playa no mucho no mucho no mucho me gusta el mar la piscina sí la piscina sí la piscina sí más o menos las piscinas más o menos mira a ver qué bonita se ve la playa recta y para allá a esta dirección está cuba puperri no no nicaragua nicaragua de dónde saqué cuba yo de dónde saqué cuba yo de dónde saqué cuba yo de aquí a que te nicaragua de nicaragua acá te cuba dame puperri por otro lado allá cerca de miami es una isla es una isla va es una isla de cuba nicaragua si no es isla nicaragua no es isla nicaragua es un país es un país va un país de centroamérica nicaragua es otro país el puperri el rey de la cumbia va a ir a bailar hoy a la noche de parte de parte de 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 hoy de estrella del sur y candidata a reina de estrella sur la princesa mirave mirave y el torneo torneo ya está dentro del torneo para para mañana torneo parte del del parma del parma va a estar bueno el torneo mañana a qué horas te vas a ir en la mañana me voy a la me voy a me voy a las nueve y me voy a venir a las seis de la tarde hasta que termine puperri hasta que termine ahí va a haber de comer bueno ya caminamos aquí un ratito puperri creo que vamos a ir vamos a regresarlo ya terminé ya caminamos algo ya solo nomás vamos a dar unas tomas por acá y vamos a regresar están los ranchos hay bastantes opciones aquí para venir a disfrutar de la playa y una comidita va un pescadito va puperri un pescado bocadeado los tiramos nosotros con pescado los tiramos ahí y el coctelito tuyo el coctelito no falla puperri con el coctelito estaban buenos estaban buenos con chile con chile con la salsa negrita con la tostadita saladina bárbaro puperri bueno mi gente siempre dejando manito arriba en todos los videos si todavía no están suscritas al canal suscríbanse suscríbanse para que el canal vaya creciendo y mire se puedan deleitar con estos videos de playa de bastantes lugares va puperri porque vamos a varios lugares nosotros a varios lugares al otro día anduvo ya en alegría no fuiste vos pero anduvimos ya en alegría te perdiste ese viaje ajá no no ahí no entrado yo no entrado a alegría no entraste verdad no yo no entrado yo a alegría es que esta alegría está por Santiago santiago amarilla santiago amarilla solo es cuesta como es un cerro queda en un cerro eso no se va eso lo siga se lo va en su vida vayan a ver esos videos porque están bien bonitos los videos en el mirador de cristal en santiago en alegría en alegría santiago está bien bonito retrocedan ahí vayan al canal y vean los videos dejarme me gusta mi gente me están dejando solo con los con los me gusta solo clic ahí también bonitos los videos de aquí de estos paseos en el salvador he subido bastante contenido puperri he subido bastante contenido aquí en el canal que suscriban facilito facilito y en todos los videos tienen que dejar me gusta para que más personas puedan ver estos videos tan bonitos miren la playa está seca está seca en este momento ahí estamos vamos a estarle subiendo videos seguidos vamos a estar haciendo videos seguido seguido con el pupirri de la cumbia vamos a hacer un video bailando pupirri cuando ve sacar una chica va pupirri vamos a hacer un video cuando te estés tirando un par de pasitos de cumbia va el cumbia va bueno pues mi gente se les quiere mucho nos vamos en el próximo nos vemos en el próximo video nos vemos pupirri nos vemos hasta la próxima se les quiere mi gente bendiciones para todos hasta la próxima